Sigue la ponchera, reventón de la mañana Este es el show, este es el show, que le ronca a los... ¡Au! Yo ya estaba hablando de una ropa, entonces hoy le voy a hacer una broma Entonces la broma consiste en que yo voy a llamar a mi mamá supuestamente Y le voy a decir que mi abuela acá me pega, que mi abuela acá me jale la jorea Mejor dicho, vean la reacción de mi abuela Bueno, primero que todo voy a echarle agua para que sea más real A ver, a ver No, menor ¡Mamá! ¿Qué entranos? Mamá, acá mi abuela me pega Porque mi abuela cuando mi papá no está Mi papá se va a trabajar y acá mi abuela me mantiene maltratando De hecho, ya, vean ¿Usted sabe qué hora hacer? Y yo ahorita no he comido ¡Venga, yo y Alice! No sé por qué está diciendo las cosas ¡Venga, mamá! De aquí está mi abuela, de aquí está mi abuela ¡No, la abuela no me pegue! ¿Por qué, Alice? ¿Qué onda usted la tocó? ¿Por qué ponga así esas cosas? ¿Qué es lo que le está pasando? ¡No! díganme, díganme, díganme ¡No, la abuela, díganme! ¡No, la abuela, díganme! Yo le voy a decir, Alice, no le digo nada Que a alguien, yo le voy a decir, Alice, no le tocó para que ponga ese salto si te vea a su mamá, hombre ¿Qué le está pasando? ¡No, no, Alice, soporte de serio! ¡No, madre! A veces, y a veces cuando yo le voy a lavar el uniforme A veces cuando yo le voy a lavar el uniforme A veces cuando yo le voy a lavar el uniforme Eso es mentira Alison, yo cuando vine a su papá voy a hablar seriamente con mi papá. Ve mamá, ve mamá, aquí mi abuela me está amenazando, aquí mi abuela me está amenazando. ¿Cuál amenaza? Sí, aquí mi abuela le dijo que le iba a decir a mi papá para que me pegara. Acá mi papá se va a trabajar y acá mi abuela llega. Y aquí mi abuela me dejara las orejas, me la tiene pegando. Dime de cuándo Alison, yo te haga la oreja. Dios mío señor, bendito Sanita, que es lo que tienes. Mamá, acá mi abuela sabe que hace, coge y me pega con el palo en la escoba, mamá. Con el palo en la escoba. Dios mío, bendito señor, yo te estoy pagando, que yo se sante pero compadre el sol. ¿Cuál verdad te voy a decir Alison, por Dios, ah? Alison, la mentira es del diablo. Dios mío, joder, mía. ¿Qué tal que se sienta? El papá llega. Mi papá ya salí de ayer del trabajo y ella viene acá a decir, y coge, me pega, mamá, me va, cha, 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 cha. Acá yo no me puedo sentar porque ella me llama, Alice, vaya comanda. Y si no lo hago mamá, me pega. Dios mío, pero a Alessi lo voy a decir. Vaya mamá, escuche eso. No, 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 no. Yo a Alessi lo voy a decir porque usted está diciendo muchas mentiras. No, mamá. ¿Cómo se le ocurre usted decir esas mentiras a su mamá? No, porque la otra vez me iba creyendo que hizo mentiras a su mamá. No, no, Alessi. Usted nace el palo y se va con su mamá. No, yo no me aguanto más. No, no, no. No, 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 no. Porque yo tengo que decir a mi mamá. No, no, no. Mamá, aquí yo me tengo que quedar callada porque si no me pegan también. Me va, me va, me va. Está diciendo que es de su papá. Ay, Alison, el colmo. Cómo me pongas a levantarme esa calumnia. Así no es, Alison. No, voy a arreglarme, arreglar tu ropa y te vas con mi mamá. Mi abuela. Mi abuela también está listo. No, abuela, ven. Mi abuela, ven. Venga, vengan de abajo. Venga, abuela. Venga, que haz abajo. Abuela, venga. Venga, Communications o algo. Venga. Venga, abuela, venga. Vamos, Fernanda, a este mensaje. Venga, substance, Jose, Dominican, pese, venga, venga. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Otra vez, delante del público de la agroección ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es? ¡Una broma! ¡Una broma! ¡Una broma! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Díganme!